La Biblia Vamos a colocar explosivos en cada una de las sujeciones Tendrás que averiguar cómo encender el motor mientras yo voy a la sala de control Y tú sacarás el leviatán de aquí Sí Nada puede salir mal, ¿verdad? ¡Por aquí! ¡Carol! ¡Es enorme! Esta máquina es más increíble que el más húmedo de mis sueños ¿Qué has dicho? Esta máquina es más increíble que mis sueños más salvajes Eso no es lo que dijiste Bueno, sigamos Una terminal Esperad aquí Vale, ya tengo el esquema Los puntos de anclaje están sobre nosotros Monkey, hay un camino hacia arriba He codificado la libélula para que te guíe Solo tienes que seguirla Vale Vale, voy a subir No, no voy a pasar por ahí Tengo que buscar otra forma de subir Necesito que vengas conmigo, Monkey Sube aquí Me quedaré aquí a ver si entiendo cómo funciona esto No, no voy a pasar por aquí No, no voy a pasar por ahí Así, no voy a pasar por aquí Caray, mirad el tamaño de esos engranajes Trip, hay un problema Unas llamas nos bloquean el paso Vale ¿Puedo apagar los quemadores desde aquí? Oye, cada vez está más caliente Voy a apagar esos quemadores ¡Qué caliente! Esto... No puedo atravesarlo Volvemos esta cosa que nos corta el paso Cuidado con no dañar la rueda Vale, vale Buen tiro, Monkey, tú primero ¿Puedes ver el camino? Está sobre ti El punto de anclaje tiene cuatro enganches Hay que volarlos para soltar la pata Voy a lanzar más bombas Ahí hay uno Cuidado, Monkey Tenemos que hacer buen tiro Ya casi está Demasiado lento, Monkey Voy a lanzarte otra bomba Bien Una pata menos Quedan tres Seguidme Oh, bien Deja que desactive el sistema de seguridad No, va bien Los Mekas están usando termita para quemar el casco Nos queda poco tiempo Esto sí que es una máquina de balancín Bueno, otra vez lo mismo, Monkey O.O.O.O.O.O.O.O.O Y Vale, nos quedan un par de enganches que destrozar. ¿Qué tal va, Tri? Atención, están atravesando el casco. Voy a sellar las puertas interiores, pero no tardarán en entrar. Bueno, otra vez lo mismo, Monkey. Ahí hay uno. Buen tiro. Ya casi está. Sube aquí, Monkey. Me encanta este cacharro. No tengo palabras. Trip, Trip. No puedo pasar por aquí. Allí. ¿Puedes pasar ahora? Sí. ¡Eh! ¡Vale! ¡Podemos volver abajo en este ascensor! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos con los dos últimos puntos de anclaje! ¿Es cosa mía o esta es la maquinaria más bella que hemos visto en nuestras vidas? Es que me resulta excitante. De verdad, me resulta excitante. Esto no creo que necesitemos saberlo. Perdona. Pero me resulta excitante. Vale, por aquí. ¡Caray! Esto tiene que ser el núcleo de energía. Es increíble. Tienen que haber encontrado todas las células de energía en un radio de 800 kilómetros. Tendremos que volver aquí y ponerlo en marcha cuando hayamos terminado con los enganches. Voy a abrir esta puerta. ¿Cuál es su piso, señora? Sube aquí, Monkey. Vamos a echar un vistazo. El siguiente punto de anclaje. La libélula te mostrará el camino. Ahí arriba hay un panel que bloquea el paso. ¿Pixi, te quedan más bombas de esas? Sí, claro. ¡Nos vamos a estallar! ¿A dónde vamos? Allí arriba. ¿Arriba? Vale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi! ¡Ya estás suelto! ¡Por aquí se vuelve al núcleo de energía! ¡Suscríbete! 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 los sistemas de diagnóstico y accedo a los circuitos de incriptación cuántica, podría intentar anular los sistemas de seguridad. Sí, vale, sí. Vale. Acepto todo el ejército mientras haces eso. Parece un buen plan. Vale, lo tengo. Para que esta cosa se mueva, tengo que dar energía a cada una de las cuatro patas. Parece que los mechas están de camino. Bajaré los conductos de enlace uno por uno. Ya deberías estar viendo bajar el primero. Alerta. Alerta. Por favor, alerta. Sí, lo veo. Están entrando. Están atacando los núcleos. Si se vienen abajo, podrán entrar. Están ocupando los núcleos. ¿Puedes ayudarme? ¡Aquí está locurada! Tengo que desactivar el... ¡No lo vamos a hacer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Monkey! ¡El siguiente está activado! ¡Debes mantenernos a salvo! ¡Están al otro lado! ¡Están cruzando la otra puerta! ¡Están cruzando la puerta! ¡Están cruzando la puerta! ¡Están cruzando la puerta! ¡Ah! ¡El sistema de seguridad es bueno! ¡Aquí no sé si vamos a poder hacer esto! ¡No pierdas la calma! ¡Y sigue! ¡No! ¡No! Me queda poco Alerta Alerta Por favor, alerta Aquí viene otro más, Monty Energía activada ¡Suscríbete al canal! 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 Ya casi está Alerta Alerta Por favor, alerta Vale. Este es el último. Cuando se active este, el electrón funcionará perfectamente. Energía activada. Quizás si me desvío por aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido. Iniciando. Armas activas. Sistemas de movimiento activo. Cabina principal armada. Proceso completado. Esperando orden. Sistemas de movimiento activo. Sistemas de movimiento activo. No tenía ningún derecho a convertirte en mi esclavo. ¿Qué has hecho? Ahora ya nada te controla. ¿Entonces... ¿Puedo irme? Si es lo que quieres. Vuelve a ponérmela. Ya me has oído. Vuelve a ponérmela.